Buenos días. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estoy súper rara. Me veo súper súper... Súper 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 mega ultra rara. ¿Por qué empiezo en este vídeo con gafas? Bueno, se podrá ver, podrá intuir en el vídeo. De verdad, me es súper raro volver a mirar con un cuadrado alrededor de los ojos. Pero en fin, sí, yo era miope. Llevo queriendo hacer este vídeo mucho tiempo, desde que cumplió un año de la operación más aún. Pero siempre lo retardaba. ¿Retardaba? Retrasaba porque era como que no tenía obligación, no tiene que ver con maquillaje estrictamente. Pues nunca lo hacía. Y me surgió la oportunidad cuando me contactó la firma Firmo, que es una marca de gafas. Y me dijo que si quería que me mandasen una y si me gustaban hablar de ellas. Me operé, entonces yo ya no necesito gafas como tal. Y cuando me contactaron desde Firmo, he hecho un vistazo a la web. Y la verdad es que esto de llevar gafas, porque estas no tienen diostrías, ¿vale? Veo perfectamente igual con gafas que sin gafas. Esto a mí me parece absurdo. Pues sí, respeto a la gente que lo hace. Pues eso, busqué gafas y solo veía de este tipo. Se me quitó un poco de la cabeza y después pensé, puede que haya gafas de sol. Volví a mirar y sí que hay gafas de sol, obviamente. Y entonces me cogí estas, que me flipan. Sigue teniendo la patilla de la gafa anterior, pero tiene el cristal negro con este maravilloso, pues, no me acuerdo cómo se llama. Reflejo metálico, no lo sé. Me gustaron un montón y dije, pues mira, me las pillo y me obligo a hacer este vídeo, que seguro que hay gente a la que la interesa. La página web, la verdad es que me ha parecido bastante intuitiva. Eliges el primero el modelo, después, pues, diostría, cualquier extra que le quieras poner a las gafas y por último, paz. Me ha sorprendido que no es un material súper duro, ¿vale? Es muy, muy flexible. Yo me creía que eran gafas de sol y ya está. Entonces me pareció muy contradictorio. No me esperaban unas gafas de sol así. Pero claro, cuando yo me di cuenta que le quitabas esto y eran gafas normales, pues, ahí sí que me cuadra que sea un poco así. Me sentí muy lerda. Después de un rato con las gafas me di cuenta de que se quitaban. Llevaba lentillas además de las gafas y comprarme unas gafas de sol con graduación me parecía excesivo porque yo siempre que salía a la calle llevaba lentillas. Entonces no me iba a comprar unas gafas de sol para esto. Si combino las dos cosas, pues, está mucho mejor. Si hubiese tenido que reponer otra vez gafas, habría optado por una cosa así. Y siempre a gafas grandes. Odio las gafas pequeñas. Como gafas de sol me ha gustado un montón y eso de que sea flexible para el día a día me parece muy, muy cómodo. Y el precio no me ha parecido excesivo. Yo me gastaba mucha pasta en gafas. Y ahora vayamos a la chicha del vídeo. Yo me puse gafas a los 11 años. Ya me dolía la cabeza cuando estaba en clase. Hasta los... ¿Cuándo me operé? 21 por ahí me operé. I don't remember, but it was... But I think so. He estado con gafas y he lo combinado con lentillas en los últimos años porque estaba ya de estorzaica. En casa siempre llevaba gafas porque me parecía que era mucho más cómodo. Para clase también llevaba mucho con gafas. Y ya cuando pude ahorrar y operarme, pues lo hice. La mejor decisión de mi vida. Yo pregunté a varias personas de mi entorno, a varias amigas que se habían operado. Y dos de ellas que no tienen nada que ver la una con la otra. No se conocen ni nada. Me recomendaron el mismo sitio. Así que fui a ese. En la clínica Virgen de Luján, aquí en Sevilla. Yo fui a una consulta para hacerme una revisión para verme si era apta para operarme. Porque depende de las características de tu ojo, puedes o no operarte. Por ejemplo, yo me hice el láser y me quité la diostría. Una de las amigas que me recomendó este sitio y otro amigo o compañero de trabajo fue recomendado por nosotras dos. Y también se hizo lo mismo que esta amiga, que es una lente introcular. No sé si se llama así, pero bueno. Que le pusieron una lentilla fija, pues dentro del ojo. Porque no eran aptos para operarse tal cual de la vista como yo. Total, que yo fui. Me dijeron cuál iba a ser el presupuesto. Me dijeron mi capacidad para operar, ¿vale? Yo tenía tres diostrías en ese entonces. Tenía capacidad para operarme de ocho diostrías. Entonces yo ahora mismo, si me vuelve a salir diostrías, me podría operar de hasta cinco. Porque tengo la córnea muy gruesa. Ole mi córnea. Me hicieron esa consulta y no sé si fue a la semana o a las dos semanas. Quedé para operarme. El presupuesto fueron unos mil euros por cada ojo, ¿vale? Dos mil euros. La operación es muy cortita. Desde que entras hasta que sales, pueden pasar unos quince minutos. Voy a aplicar ahora mismo cómo era la operación y voy a aplicar después cómo fue las primeras horas tras la operación. Y el mes, cosas así que estuve. Y ya pues a partir de ahí. Como digo, fueron mil euros cada ojo, pero en mi caso pagué doscientos euros más. Porque me tenían que poner, no sé si era anestesia o sedación. Porque tú en la operación tienes que estar totalmente consciente para poder ayudar al doctor. Y yo soy muy de que me baja la tensión y me desmayo ante cualquier intrusión, cualquier herida, cualquier corte. Si tengo un dolor muy agudo, me desmayo. Entonces como tenía que estar consciente, pues me relajaron mucho. Y very well en ese aspecto. Hay vídeos de cómo son las operaciones. A mí me dijo mi doctor que si quería enseñarme uno. Y yo le dije que no, que a mí me explicase cómo era. Pero que no me enseñase ningún vídeo porque me daba mucho repeluso. Os voy a explicar cómo es. Si no queréis saber exactamente cómo es, os pongo aquí el minutito en el que empiezo a hablar del postoperatorio. No te tienen que ingresar como tal, ¿vale? Porque la operación, como digo, es bastante sencilla. Cuando entré ya a la camilla estaba totalmente relajada. Tú tienes una camilla aquí y está la máquina que te opera como tal el ojo y te giran y aquí en el lado está la máquina con la que te cortan la capa superior del ojo. La operación consiste en cada ojo, primero en uno y después en otro. Te hacen un corte en la capa superior del ojo para poder abrirlo y operar. Ese corte puede ser con cúter, bueno con cúter, a ver, no es un cúter, ¿vale? Con un cuchillito o algo así. O con láser, yo elegí con láser, así era más caro pero pasó que me pusieran ahí un cuchillo, no. Y después cuando te cortan pasas a la otra máquina que te opera en sí el ojo, ¿vale? Con el láser te corrige las diostrías y ya pues te vuelven a poner tu capita y punto. La primera fase, la de cortar, te agarran el ojo para que tú no lo muevas y notas presión. La maquinita lo que hace es cortar, ahí yo no noté nada extraño, simplemente la presión. Era como si te estuviesen apretando con un puño en el ojo pero no duele, no duele, ¿ok? Y pasas a la segunda fase en la que te van a hacer con el láser la corrección de las diostrías. En esa fase tú tienes que estar mirando y aquí es donde tienes que estar consciente para ayudar al doctor. Tú tienes que estar mirando a una luz, que no me acuerdo si era roja o verde. Si desvías y miras a otro sitio, la máquina se para. Es un control de seguridad para que te esté incidiendo el láser donde debe hacerlo. Yo con el ojo primero perfecto, en el segundo ojo se me paró varias veces la máquina. El médico me decía, pero mira la luz por favor. Y yo pensaba que estaba mirando, ¿vale? Yo decía, sí, sí, es que estoy mirando, yo no estoy desviendo a la vista. Y ahí sí que noté un pinchacito. La operación no debe doler en ningún momento, pero a mí en ese momento sí que me dio un pinchacito. A ver, tampoco nada grave, ¿vale? Como si te cogeron un pellico que no fue para mucho. Pero claro, yo me asusté un poquillo. Y cuando sales, te dicen en plan, abre los ojos, ves bien, guay, todo perfecto. Y ahora te dicen que mantengas los ojos cerrados. Y te dan unas gafas, por lo menos en mi médico, que eran completamente cerradas y muy, muy, muy oscuras. Creo que me mantuvieron ahí durante un ratito. Ya después salí y vi a mis padres y eso. Yo no podía abrir los ojos. Estaba zombi total. Y ya pues te vas para tu casa. Eso ya depende del médico. Pero en la siguiente hora recomiendan que no abras los ojos. Yo cuando salí de allí, de la clínica, no recuerdo justo los minutos después de la operación. Pero recuerdo que cuando salí de la clínica iba del brazo de mis padres y no podía abrir los ojos. Me molestaba muchísimo, muchísimo, muchísimo la luz. Llegué a mi casa y me tumbé en el sofá. Y esa primera hora, mortal. Lo pasé fatal. Me dolían muchísimo, muchísimo los ojos. No podía casi abrir. Yo me puse en el iPad vídeo para escuchar. Y cada vez que tenía que hacer cualquier movimiento y tenía que darle al play, o sea, al pause, mi madre no sabía cómo darle y tenía que abrir yo los ojos para darle. Era un sufrimiento. Y me ponía a llorar. Lo pasé muy, muy, muy mal. Pero a partir de esa hora ya se me fue calmando. No me dolía casi nada. Los tres, mis padres y yo, en el salón a oscura. Los tenía completamente a oscura porque es que no podía abrir los ojos. Y al día siguiente, a las 7 de la mañana, me desperté. A las 7 y media salí de mi casa y a las 8 estaba en el trabajo. Pues sí. Puede que te den la baja. Yo dije que en principio no la quería. Que si me decían que podía trabajar, yo iba a trabajar. Y a ver, ves bien. Se ve bien, pero hay momentos en los que ves borroso. Yo, por ejemplo, durante el primer mes, que tienes que estar con gotas cada 2x3. El posoperatorio, en cuanto a gotas, es bastante pesadillo. Hay tres tipos de gotas y tienes que echar gotas muy, muy, muy a menudo durante un mes. Yo fui muy estricta y me eché todas las que debía echarme, ¿vale? E incluso más porque no era malo y mi ojo es que se me resecaba un montón. Ahora sí que no tengo reseque. Siempre he tenido el ojo bastante seco cuando tenía miopia y eso. Y un problema, algo que me asustaba, es que fuese aún más seco tras la operación y me tuviese que estar echando gotas y eso. Pero qué va, tengo los ojos perfectos. Bueno, total, que yo por las mañanas cuando llegaba al trabajo el ordenador lo veía bastante borroso y tenían que pasar 15 minutitos hasta que yo veía ya bien. Se veía como doble, las letras no las veía bien. Sí es verdad que cuando terminaba la jornada, de nuevo notaba la vista súper, súper borrosa, cansada. La capa última que me habían retirado, eso estaba sensible, se movía, no estaba en su sitio. Pero a partir del mes a mí me ha ido bien. Pero sí es verdad que en el ojo que me hizo el pinchacito durante la operación, como os comenté antes, ese ojo sí me dolió un poquillo más y lo notaba un poquito más agarrotado, un poco más borroso. Pero vamos, que al mes yo estaba perfecta con los dos ojos. Y a partir de ahí es una locura. O sea, es que esos momentos de no acordarte, o sea, de no acordarte que te tenías que poner lentillas ni gafas. Hay gente que sí que se acuerda y va a los sitios y busca las cosas, yo no. O sea, yo me olvidé completamente, yo reseté y yo ya no tenía que utilizar nada. El primer verano, sin gafas y sin lentillas, fue la hostia, o sea, ir a la playa y ver sin nada. O sea, esos momentos eran en plan, tío, es que no me lo puedo creer que sea así. Ay, qué tonta. Te cambia el nivel de vida, sí que es un pastón, es una inversión, lo financia un año y estar pagando todo un año la operación como que cansa, pero te cambia la vida. Y lo recomiendo a todos, todo el mundo que esté en condiciones de permitírselo, de verdad no creo que te vayas a arrepentir. Llevo ya un año y pico y a mí no me ha crecido. Ya me lo habían dicho varias personas que hay un defecto, no se cura, pero te acostumbras a verlo así y ya está. Y son las luces, por la noche sobre todo. Y las luces las ves muy difuminadas, ¿vale? Es como cuando, como lo digo, como cuando llevas las gafas y te da el sol y ves las luces como con mucho destello y muy difuminado, como muy grande. La bombilla es aquí, pero tú ves mucha luz. Pues eso se te queda atrás la operación. Lo comprobé, obviamente. Yo veo las luces así y sobre todo de noche se nota una barbaridad. Luces de farolas y eso, pero te acostumbras y ya está. O sea, merecerá pena mucho la operación. Si tengo que ver eso, o sea, me da igual, ¿vale? Y no mucho más. Cualquier duda, por favor, déjala por la cajita de comentarios y la resuelvo en la medida en la que conozca la información. No lo cambiaría por nada. Es una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que te haya gustado, por favor. Si es así, recuerda darle like, comentarme lo que te parezca, si te quieres operar, si te has operado, cuál ha sido tu experiencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí.